Como lo hacemos siempre, presionaron al rival y no pudimos generarle muchas situaciones. Encima arrancamos perdiendo, pero está bien porque después, en segundo tiempo, yo creo que tuvimos más la tenencia a la pelota, el ancho a la cancha. Creo que jugó el puntero contra un equipo que todavía está formándose como es su unión. Nosotros no estamos malos, haber jugado más en el puntero, no probó en ningún momento que nos superó, no puso a prueba ese liderazgo que tiene la tabla. Un partido muy parejo, de mucha tensión por todo el ambiente externo que había. Por suerte los jugadores no se confundieron, no hicimos locura, terminamos todo en cancha. Un partido muy caliente. Dos preguntas también. Primero, si las lesiones te obligaron a cambiar el esquema. Y segundo, si cuando se lesionó justamente Gamba, primero, te preocupaste demasiado porque era el único delantero de categoría que tenés. Sí, atención, categoría todos tienen, porque se puede tomar a mal. Pero está bien, lo que decimos, tiene más experiencia él que el Soldano y el Jacopo. El Gamba para nosotros tiene mucha velocidad, abre las defensas. Pero hay que resolver rápido, ahí como entrenador, hablamos con el Pirata, bueno, no estaba Gamba, porque ya no hacía señal que quería salir. Y buscamos la alternativa del Jacopo, para que haga media punta. Y es un pibe. Nosotros estamos trabajando de volante por izquierda. Pero bueno, estaba Huelzico también, que es muy pibe, y eres muy parecido a Soldano, entonces nos íbamos a quedar con dos nueves muy arriba. Y creo que bueno, el Jacopo lo entró bien, es un trabajo táctico donde jugamos contra un equipo que tiene muy buena tenencia. No lo dejamos actuar. Si nosotros lo dejamos actuar, te podés comer varios goles con este equipo. ¿Y los otros dos cambios? O sea, obligado fue... No, Villar, entendí que... Rivas es un pibe que tiene un panorama muy bueno de juego. Y que podía filtrar con alguna pared, porque Salvezzo ya estaba poco partido. Bien cerrada la línea de cuatro, pero estaba partido. Entonces pensé que Rivas merecía una chance de 20 minutos de cancha. Y Villarro no sé que estaba cansado, como que por ahí ya no sorprendía, nada más. Y después pide el cambio al chico Freitas, seguramente ya faltando 10 minutos por la tensión, del debut. Por eso un pibe que corre todo el año no se cansa, pero debe haber sido la tensión de debutar contra un equipo, con su gente. Y bueno, creo que lo hizo muy bien. Ahora le anote que de la sensación, le anote que de la sensación de esa paridad que si son de un nivel duro, como no es el puntero, porque por algo está arriba. Pero el Comión tal vez solo le faltó el vuelo, porque me parece que más, por lo menos quiso, no lo dejó jugar por su equipo. Sí, nosotros... Yo la lectura ya la hice enseguida. Para los jugadores dije que se queden tranquilos, que han jugado un partido muy vibrante, con mucha concentración. Y que no lo ganamos porque en los últimos 20 metros no tiramos una pared acertada, no metimos por ahí un pase final. Eso es lo que faltó. Yo creo que sí, insinuaba. Unión quería en todo momento, buscábamos por afuera. No lo dejamos venir a más, a Ocifarini, que es un equipo que te ataca permanentemente con los de afuera. Ellos pensaban en nosotros. Y hablé con el patón ahí, bien, me dice, tranquilo, fue durísimo. Y dice, Leo, la verdad, para ellos también fue un punto importante. Así que a mí me halaga cuando hablan así porque me pone contento que respeten a Unión. Me gusta mucho eso. Leo, estas dos cuestiones que voy a marcar son positivas, pero ¿con cuál te vas más contento? ¿Con el orden en el primer tiempo y esa agresividad en el buen sentido o con la tenencia del segundo tiempo? No, 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 el segundo tiempo a mí me gusta más la tenencia de la pelota. Me gusta más. Yo creo que el primer tiempo salimos a luchar. Le dije, en el entretiempo estamos equivocados. El árbitro no hay que comprometerlo, no tiene nada que ver. Nosotros salimos a luchar y nosotros si jugamos lo vamos a superar a San Lorenzo. Y el segundo tiempo lo intentamos. O sea, me quedo con el esfuerzo que hicieron para gastar y me quedo con el segundo tiempo. Falta, o sea, tiramos muchos centros, muchos corners, también nos teníamos a Leo Sánchez. Este equipo lo necesita mucho, Bristes. Viste, si teníamos hoy nos arreglamos ahí con el Grego, pero por ahí yo me lo imaginaba este partido con Kike como hubiese sido. Y capaz que le pegamos un arrebatos terribles y lo podíamos ganar. Bien, pero bueno, ahora hay que buscar, trabajar mucho y buscar las variantes. Leo, vos analizaste justamente hablando de Kike, el partido de Franco Soldano, que también le tocó ocupar una posición complicada por la ausencia del 7. ¿Cómo? Por la ausencia del 7. Hoy le tocó ocupar una posición complicada. ¿Cómo lo viste? No, muy bien. Recién lo felicité porque hizo un trabajo muy inteligente. Soldaron un chico de 20 años e hizo un trabajo muy bueno. La verdad me sorprendió porque le costó acomodarse con el correr del partido. Le di toda la confianza, no tiene que hacer nada raro, no tiene que amenazar a nadie, tiene que solamente jugar con los compañeros. Y es un pibe que no le pudimos llegar desde el fondo para que él defina. Hice un trabajo para los demás porque es quizá uno de los mejores definidores que tenemos nosotros, es muy exquisito. Pero nunca lo pudimos poner en esa situación. Leo, recién hablabas muy bien del partido que hizo Soldano. Y más allá del nombre de Franco, que está claro que fue un buen partido, ¿sentiste en algún momento que le faltó unión, una referencia por ahí, más de área, un 9, 10 de área? Tiraron un montón de centros, como dijiste, también Corner. ¿Faltó por ahí ese 9 que esté centrado entre los dos, precisamente marcadores de tornezo? Sí, nosotros jugamos con dos delanteros, que por todo el frente de ataque siempre. Ahí se gamba, el Jacóculo, después el primer tiempo termina acomodándose en cancha. Y el segundo, por más que él quiera, no es delantero de área. Entonces, llegó su origen dos veces del fondo, me di cuenta que tiró centro y estaba el Jacóculo llegando de la escuela de área. O sea, en posición de volante. Y bueno, sí, es la medida que tomé, porque a lo mejor teniendo uno de área, por ahí lo resolvían. Pero bueno, es un punto que hay que darle mucho valor y prepararnos para el miércoles, ver cómo estamos todos, ponerlo mejor. Y Argentino Junior, después, que hoy también se ha rendido inmediatamente sobre el final, tiene dos jugadores lesionados. O sea, viene un traje donde hay que cuidar y vamos a usar a todos. Leo, estuvimos en la transmisión de Fox & Formula en el calle Mar y decía que había hablado con vos que tenías que estar más tranquilos, que tenías que calmar. Cuando te impulsaron ante elante metiste dentro de la cancha, una jugada que el árbitro tendría que haber cortado seguramente antes. Creo que Tito Villarro le estaba por sacar el puto también al lateral. No, que no, que no, que no. Armaba un despelote en la cancha, muchachos. Yo hice algo mal para bien. O sea, está mal. Yo les dije a Herrera, les fui a decir, hice algo mal, me metí, no me corresponde. Yo sabía que vos me ibas a echar. Yo quería que me eches para cortar el juego. Imaginate, digo, si no te das cuenta, y hay gol de, en el contragolpe, gol de San Lorenzo, acá pasa una masacre. Entonces, hice algo mal, pero me parece que fue para bien. Gracias por ver el video.